¡Familia Vargas! Pero ustedes son los que se van a ir a correr, muy bien familia, felicidades muy bien, a correr esta semana y a echar todo lo que se pueda en el carrito. Vámonos justamente a recordar y a repasar cómo lo hizo la familia ganadora del sábado pasado. Juan, ¿cómo estamos? Bien, gracias al señor. ¿Contento? Ah, definitivamente. ¿Emocionado? Ah, por supuesto. Un minuto de compras gratis aquí en Palido, Juan. Bendito Dios. Amén, bueno. Y aquí está toda su familia, ¿quiénes son todos y todas? Mi hija, Marilín, mi nieta, Siba, Juan, mi nieto, Eliana, mi nieta, Dariana, Noylin y mi señor esposa y mi nieta, Sinaí. Un montón de nietas, ¿no, Juan? Así, sí somos grandes la familia. ¡Qué maravilla! Y mamalucha, como siempre. Ahí está. Acompañando a la familia el día de hoy. Calidad. Calidad, ¿verdad? Sí, definitivamente. Para apoyarle a esta familia con un regalito al final y, por supuesto, también apoyándonos a todos a mantener los precios bajos aquí en Palido. Definitivamente. Bueno, don Juan. Aquí estamos. Le toca correrlo. ¿Corre o empuja? O más bien, ¿jala o empuja? No, yo lo jalo. No jala, Lesslie. O lo que sea en posición. ¿Qué le quieren decir las nietas a Juan? ¿Deseale suerte a su abuelo? Claro, claro, positivo, dígale. Suerte, muy bien. Un aplauso, un aplauso a don Juan. Un minuto de compras gratis en Palí cuando yo cuente tres, don Juan. Aquí nada más, permítame el cronómetro. ¿Está listo? Sí. Don Juan, a la cuenta de uno, dos y tres. Corre tiempo, vámonos. ¿Dónde están? Dejó, déjalo, déjalo, déjalo. ¡Vamos, déjalo, déjalo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Tiempo! Hasta ahí llegamos. Tiempo final. Carro lleno y al precio más bajo se lo vamos a comprobar. ¡Vamos a la caja! En Sábado Feliz Vamos a gozar En Sábado Feliz Con Natalia y Mauricio En Sábado Feliz Dos horas de sana Liberación familiar Música, concursos, alegría y variedades Dos horas de sana Liberación familiar Música, concursos, alegría y variedades Vamos a bailar En Sábado Feliz En Teletica, Canal 7 En Sábado Feliz Vamos a gozar En Sábado Feliz Con Natalia y Mauricio En Sábado Feliz 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 Venga, venga 173.060 colones Don Juan Muy bien Felicidades Bendito sea el señor Completamente gratis En este carrito Que usted logró En ese minuto Regalón Felicidades Un aplauso Y el aplauso También a Mamalucha Que viene con un carro Completamente lleno de productos Alabado sea el señor Si algo le hizo falta Don Juan Aquí Mamalucha Se los regaló Gracias Gracias Mamalucha Felicitarlos Por lo que ustedes hacen Porque muchos Necesitamos Y ustedes siempre Están a la mano Del menos menos Ahí estamos Ayudándonos Entre todos Muchas felicidades Y le doy mucha Amén Que así sea Gracias Saludos ¿Quieren enviar saludos? Sí Venga Toda la familia Allá en Esparza Que son fieles A este programa Definitivamente Toda mi familia Saludos A la familia Lory Chin Todos en Esparta Lorya Chinchilla Así mismo Se van con dos carros Completamente llenos Y al precio más bajo Porque para el precio bajo Siempre Felicidades familia De Chinchilla Lorya Y nosotros Seguimos disfrutando De Sábado Feliz Gracias Muchas gracias Para atrás Claro Claro Cositivo Órale Sí Un aplauso Borrán Un minuto De contra Tránsito Que se está Tránsito Que se está Y los roncos Seguimos Sí Tres Uno Dos Echa Y los roncos Y los roncos Nunca va atrás Echa pa'lante Echa pa'lante Nunca va atrás Música Tiempo, hasta ahí llegamos Tiempo final Echa pa'lante, echa pa'lante Echa pa'lante, nunca pa' atrás Echa pa'lante, echa pa'lante Echa pa'lante, nunca pa' atrás Música 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 Música